Espera en donde... Que rico... Yo no me quiero disparar con ellos Corre Por chistoso No me dejo matar Su madre viene a querer pasársela de pita Te adelantazo para el pincho, para la firme Pegué una vez Está acá abajo Puta, no le di Uy, qué rico Uy, qué rico que le di Lo siento, papi Ahí está el otro, a ver Puta, no debería bajarse Pero ya, qué chichan Uy, lo mató otro No, corre Y tiene esa huevada causa No, qué asco No, no se puede Contra estos roquetes causa la firme Por eso dejé de jugar este juego basura causa Ah, no, no debería haber Ellos no debería haber No debería haber